Música Hoy vamos a conocer el metro más moderno de América Latina con torniquetes y puertas de andén automatizada cuenta con la última tecnología de trenes sin conductor y es que sus nuevas y modernas estaciones además de ser muy coloridas tienen una gran hilera de máquinas donde podrás recargar tu viaje con los distintos medios de pago pero lo más sorprendente es que al mismo tiempo de viajar en transporte público puedes observar el museo bajo tierra más grande de América yo te invito a que broches tus cinturones porque nuestro video de hoy comienza así Música Viajar en el metro de Santiago de Chile es vivir toda una experiencia en uno de los sistemas de transporte más modernos y completos del continente este metro subterráneo con algunos tramos elevados tiene siete líneas que transportan hasta tres millones de personas en un día cuenta con dos líneas modernas que operan con trenes sin conductor y con tecnologías y uso de la información a nivel de las ciudades inteligentes el metro de Santiago es el que crece más rápido ya que tendrá tres nuevas líneas que expandirán el recorrido de 140 a 215 kilómetros en el año 2027 su rápido crecimiento se debe a que Metro de Santiago es pionero en la región en ensamblar sus propios trenes en el país con piezas que vienen de todos los lugares del mundo en el último trimestre del año 2023 se inauguraron dos nuevas extensiones la de la línea 3 y la de la línea 2 en el caso de la línea 3 consistió en tres nuevas extensiones en la comuna de Quiligura que beneficia aproximadamente a 271 mil personas quienes podrán llegar ahora al centro de Santiago en 20 minutos lo que demoraba antes cerca de los 44 minutos y recientemente se inauguró la extensión de la línea 2 la cual cuenta con cuatro nuevas estaciones El Bosque, Observatorio, Copalo Martínez y la terminal Hospital El Pino las cuales benefician a más de 600 mil habitantes de la zona sur de la región metropolitana de las comunas El Bosque y San Bernardo las cuales le permitirá llegar en 27 minutos al centro de Santiago Amigos y comenzamos a recorrer el metro de Santiago y lo hacemos desde su nueva estación Hospital El Pino que por cierto es la nueva terminal de la línea 2 que antiguamente era la cisterna de verdad está muy bonita y como dato curioso es muy amplia todo lo que tienes que bajar lo importante es que hay escaleras mecánicas no tienes que esforzarte tanto y como el metro más moderno de América Latina tiene toda la tecnología para tú recargar tu viaje lo puedes hacer con efectivo, tarjeta de crédito, tarjeta de débito con toda esta hilera que ves a mi alrededor de máquinas automatizadas te quiero contar que este metro es tan moderno e inclusivo que tiene su propio bicicletero si andas cercano al metro y tienes que hacer una diligencia tienes que usar este transporte público y no sabes donde parquear tu bici lo puedes hacer en sus bicicleteros que están muy modernos está muy bonito esta zona por aquí y ya vi que hay guardias de seguridad que la pueden vigilar además tiene todo un protocolo que te va a servir tiene un candado por si no traes tu candado y tienes otra cosa que colocarle algo importante que decir de bicicletero es que es totalmente gratuito no hay que pagar nada así que a mi me gustaría saber si desde la ciudad que me estás viendo tu metro tiene un bicicletero y si es gratuito o pago algo que sin duda tiene que tener el metro más moderno de América Latina son estas pantallas que la podemos ver por las distintas estaciones y que me dice esta pantalla pues me dice el tiempo en que va a llegar el próximo tren y cuanto me tardo desde la estación que estoy hasta la estación terminal esto sin duda nos facilita la vida en el metro de tu ciudad tienen esta tecnología lo más seguro es que muchas personas ya comienzan a decir Felo, estás mintiendo el metro de Santiago de Chile no es el más moderno de América Latina pues dime en los comentarios cuál es esa razón de por qué el metro de Santiago no es el más moderno yo lo considero como el más moderno porque tiene muchas cosas que no he visto en otros metros de países de Latinoamérica pero vamos a ponerlo a debate escríbeme en los comentarios cuál es tu opinión pero con fundamento por favor te voy a estar leyendo y así será tan tecnológico este metro de Santiago que tiene este espacio aquí con una biblioteca virtual y tú dirás ¿cómo que virtual? pues tú te sientas aquí y puedes leer tu libro descargas mediante un código QR y ya no tienes que ojear ningún libro en físico lo puedes hacer con tu teléfono mientras viajas en el transporte público dime en los comentarios qué te parece toda esta tecnología y caminando por los pasillos de esta estación del metro te quiero mostrar esta tienda llamada Oxxo que es una cadena de tiendas mexicana pero lo más curioso es que se encuentra dentro del metro sí a miles de metros bajo tierra puedes encontrar un Oxxo así será moderno este metro que tienes una farmacia tienes muchos comercios no tienes que salir a la superficie mientras combinas de una estación a otra estación puedes comprar de repente algo que te falte para la casa y bueno también puedes sacar efectivo dinero hay muchas cosas que puedes hacer en el metro de Santiago y lo que te voy a mostrar a continuación solo puede pasar en el metro más moderno de América Latina y es de toda esta galería de arte cuando combinas de una estación a otra estación y es que se trata de el museo bajo tierra más grande de América y es que una vez combinando de una estación a otra estación me encontré una avioneta así gigantesca de verdad una escultura que sorprende podemos ver en las distintas paredes murales podemos ver hasta un ferrocarril en miniatura dime si en el metro de tu ciudad puedes encontrar esta galería de arte una de las cosas de este metro de Santiago que más me sorprende son sus líneas modernas tanto la línea 3 y la línea 6 tienen el sistema de trenes sin conductor si escuchaste bien no hay ningún ser humano que los maneje que los pilotee este sistema de verdad a mí me vuela la cabeza porque pensar que te está llevando una computadora a tu destino puede ser algo peligroso pero déjame decirte que no están todas las medidas de seguridad programadas tú te montarías en un vagón que no lo maneja nadie cuando te digo que el metro de Santiago es uno de los más modernos de América Latina es porque justamente aquí debía seguir un operador un ser humano manejando el vagón y no lo hay sí parece mentira pero no hay conductor qué opinas tú en el metro de tu ciudad hay un vagón sin conductor te leo en los comentarios para que este video sea imparcial y ustedes también escuchen otras opiniones no tan solo la mía porque de repente yo puedo decir que es el más moderno de América Latina pero pudiese estar equivocado porque con fundamento con récord con información estadística pudiese salir en los comentarios otro país como el ganador pero qué mejor que escuchar a los locales a los chilenos y extranjeros que disfrutan del metro que son los protagonistas que lo usan a diario vamos a ver qué opinaron los chilenos sobre su metro ¿consideras que el metro de Santiago es el más moderno de Latinoamérica? sí absolutamente el metro de Santiago es uno de los más modernos de Latinoamérica con respecto a los demás metros que yo he conocido en Latinoamérica creo que podría ser el más limpio el tema del más moderno creo que el de Brasilia es el top de aquí de Sudamérica puede ser de Latinoamérica quizás puede ser no cacho mucho creo que el metro de Santiago es más moderno aparte de eso de que en seguridad recordemos que acá en Chile tenemos bastante temblores entonces o un fuerte movimiento sísmico muy fuerte estamos hablando que acá en Chile es fuerte estamos hablando sobre 7, 8 incluso y la verdad es cosa que no han tenido ningún problema en infraestructura es demasiado mínimo o sea se puede vivir tranquilamente un terremoto grado 8 o grado 9 dentro de una estación de metro que estamos hablando que está bastante no sé a 20 o 30 metros de profundidad si tuviera que mejorar algo haría realidad lo del proyecto de hacer un vagón solo para mujeres los santallinos tienen que estar orgullosos de este metro que poco a poco Chile le ha ido entregando a ellos sería bueno para otras regiones también el metro llegara yo soy de Concepción y ahí falta un metro hoy en día ya estamos sobre por un lado algo que sin duda me sorprende es como le pueden sacar provecho a las puertas de Andey las diferentes marcas en este caso es una publicidad de una película que está próxima a estrenarse no se ve tan mal que dicen ustedes si aprovechamos de enterarnos del estreno del cine yo tengo una gran curiosidad para toda la comunidad que me está viendo desde México me gustaría saber de todo lo que has visto cuál es la similitud con el metro de Ciudad de México hay cosas en común presta mucha atención noticia de última hora hablando de los metros más modernos de Latinoamérica quiero comentarte que recientemente en el Perú se termina de inaugurar la marcha blanca de la nueva línea 2 del metro de Lima la cual se ha convertido en el primer tren subterráneo del Perú ¿sabías tú que cuenta con la tecnología de puertas de andén automatizadas similar al metro de Santiago? ahora si tú me estás viendo desde el Perú me gustaría saber si los trenes los vagones son sin conductor si quieres que haga un video sobre la nueva línea 2 del metro de Lima déjame en los comentarios y muy importante darle muchos like a este video a mí me gustaría saber qué te ha parecido esta gran aventura bajo tierra conociendo el metro más moderno de América Latina si me estás viendo desde Brasil precisamente la ciudad de Sao Paulo el cual también es considerado como uno de los metros más modernos de América Latina o de repente me estás viendo desde México el cual no es considerado como el más moderno pero sí el más largo el sistema más grande de metro que hay en América Latina es el medicano eso sí hay que darle mérito a ellos si es primera vez que estás llegando a este canal te cuento que estamos haciendo contenido de toda Latinoamérica y el mundo y estamos muy próximos de llegar a nuestra siguiente meta que son los 20.000 suscriptores ya falta poquito así que tú puedes ser uno de ellos ¿qué tienes que hacer? darle el botón de suscribir activar la campanita y compartir este video con todos tus amigos si quieres más contenido sobre Chile te dejo una lista de reproducción por aquí y si quieres un video destacado que seguro te va a encantar te dejo otro por aquí nos vemos en un próximo video sin más que decir ródalo build build Gracias por ver el video.